¿Qué onda gente? Bienvenidos al video, bienvenido a todos. Bueno, llegó más información gente, salieron más noticias de lo que tiene que ver con Free Fire y de lo que se vendrá muy pronto. Cada día salen cosas nuevas y no solamente una información, salieron varias informaciones. Así que se lo voy a estar contando todo en este video, también avisar gente que ya vengo hace dos días subiendo todo lo que se va a venir muy pronto. Así que si todavía no vieron los videos anteriores, se los recomiendo porque ahí también hay noticias importantes. Bueno, vamos a comenzar por lo que sería una nueva mascota. Llega una nueva mascota que está en pantalla pero se ve en negro, en la cual yo por lo que veo es un pato. Para mí es un pato. Comenten ustedes qué es lo que es para ustedes, pero para mí es un pato. Lo que sí, todavía no se sabe cómo será porque está en negro, solamente esa es la foto que salió. Y tampoco se sabe qué habilidad tendrá esta mascota. Como sabemos, también se viene un alien, que el alien todavía no se puede conseguir. Creo que ya está en el sector de mascotas. Acá en el apartado de mascotas me parece que ya está. Sí, acá está. Pero si le damos a comprar, aparece disponible muy pronto. Así que todavía no se sabe el alien cómo lo vamos a poder conseguir. Y ahora llega también otra nueva mascota más, que tampoco se sabe la habilidad. Pero cuando vayan saliendo la info de esta mascota, yo la voy a estar subiendo en el canal. Luego también llega un nuevo personaje, gente. Llega nuevo personaje. Ahí le va a estar apareciendo en pantalla. Al principio, cuando apenas salió la información, también ponían la imagen en negro. Pero después empezó a difundirse la foto de cómo será este nuevo personaje. Como con la mascota, no se sabe qué habilidad tendrá. No se sabe absolutamente nada de eso. Solamente se sabe que es músico y bailarín callejero. Eso es lo único que se sabe. En la cual gente estará disponible en el servidor avanzado. Entonces, cuando ya abran el servidor avanzado, ahí se va a saber la habilidad claramente. Y seguramente saquen videos, como pasó con Skiller, de cómo será la habilidad. Cuando pase eso, el día que pase eso, lo tendrán acá en este canal. Luego también vamos con otra información más, que es sobre una nueva granada. También está en negro. También está en negro. Ahí le va a estar apareciendo en pantalla la foto. En la cual, gente, no se sabe cómo funcionará. O sea, no se sabe qué es lo que es. Es una granada, pero no se sabe... Bueno, ya está la cegadora, la de toda la vida, que es la que explota. La pared glue. Pero todavía no se sabe absolutamente nada de qué hará esta granada. Así que también, cuando salga información, la tendrán en este canal. Y luego también nueva arma. Ahí le va a estar apareciendo en pantalla. También se ve en negro. Y no se sabe absolutamente nada de esta arma. Como vemos, parecería que llega con mira. Yo creo que va a llegar con mira incluida, por lo que se ve ahí en pantalla. No se sabe cómo se llama. No se sabe si será AR, si será SMG. Absolutamente nada de eso se sabe. Por el momento que es nueva arma, nada más. Y luego también se informó de la nueva arma UCI, que es lo que ya le conté hace dos días. Así que estas son todas las noticias. Y también, gente, algo que yo me di cuenta anoche cuando jugué al Free en duelo de escuadra. Es que ya está disponible la USP doble. Ya en algunos mapas, como saben, hay varios mapas en duelo de escuadra. En la cual ya está disponible la USP. Bueno, hay distintas tiendas, mejor dicho. En la cual ya está la USP doble. Así que también ya está disponible eso en el juego. Y también, gente, les quería hablar que ya se abrió lo que tiene que ver con el Mundial Free Fire World Series. En la cual ya está todo esto. Y ya se puede renacer a Andrew. Bueno, no se puede renacer porque hay que hacer misiones. Acá le vamos a dar. Miren, dice. Acá ven como te dan misiones. Yo ya voy completando dos. Y me faltaría hacer otra más. Te van dando distintas misiones. Misiones. En modo clásico clasificatoria. Inflige mil puntos de daño en cualquier mapa. Luego, en modo clásico clasificatoria. Completa tres partidas en cualquier mapa. En modo clásico, en cualquier mapa. Elimina dos enemigos usando AK-47. Y así te van a ir dando varias misiones. Yo llevo progreso 11%. Así que seguramente no vayan a dar cada día varias misiones para poder renacer a Andrew. Que ya está el renacimiento de Andrew. Luego, bueno. Hay varias cosas. Post fiesta. Que es esto. Premios por entrar. Que te dan la mochila. La verdad, espectacular la mochila. Me parece muy pero muy buena. Y la verdad que me gustó que sea gratis. La verdad que me gustó bastante. Esta es la mochila de la FFWS 2021. Que es por ingresar sesión. Por, sí. Por ingresar. Dice no. Regresa el 5 del 29. Andrew tiene un regalo para ti. Todavía no lo puedo reclamar. El 5 del... Perdón. El 29 del 5. Ya sabía que me estaba equivocando de algo. El 29 del 5 iniciando sesión. Nos darán la mochila totalmente gratis. Luego también acá dice exhibición. Hay varias cosas. La verdad que se vino muchísimas cosas. Exhibición. Exhibición que es esto. Lo que ya está hace varios días. Que es para poder completar los premios de acá. Al costado. Que el premio mayor es un paracaídas. Luego también está lo que sería elige y gana. Que todavía no está disponible. En 3 días. Se abrirá eso. Luego también está el registro. ¿A qué tal registro gente? Cada día tenés que entrar. Poner registro. Y gira esto. Bueno. Me tocó premio para colocar en el lobby. Bueno. Te pueden tocar varios premios. Y está totalmente gratis. Como están viendo. El emote. Miren. FFWS 2021. El emote. Que la verdad me parece muy pero muy bueno. Ahí está. Así que totalmente gratis. El emote. Del mundial de Free Fire. Bueno. Ya sabemos que está la mochila gratis. El emote. Bueno. Esto yo ya se lo subí la semana pasada. De que se iban a venir gratis todas estas cosas. Mucha gente me decía que era falso. Acá tienen. Es real. Y luego también canjear. Acá también. Está para canjear gente. Como premio principal está el Monster. Que subí yo también la semana pasada. Que el Monster iba a estar gratis. Me decían que era falso. Acá tienen. Verdadero. Así que bueno gente. Ya se ha abriu todo lo que tiene que ver con la Free Fire World Series. Así que cada vez se pone más lindo lo que tiene que ver con el mundial. 2021 del juego. Así que cada día se vienen cosas espectaculares. Que tienen que ver con eso. Porque. Si hablo de la agenda semanal. No puedo decir lo mismo. Así que bueno gente. Espero que les haya gustado el video. Si así fue. Deja tu like. Compartí el video. Y suscribite al canal. Activa la campanita. Las menciones para los miembros del canal son. Diego Mendoza. Gabriel Fuentes. Rex Tank. Leonel Nava. Legendary. Kit Minzi. Lautaro VG. Leonel. Y Bastián el Gamer. Me pueden seguir en las redes sociales. Links en la descripción. A todos los que me escriban. Siempre les respondo. Y por ahí se van a enterar absolutamente de todo lo que suba. Y de cuando empiezo directo. Y todo ese tipo de cosas. A partir de hoy a la noche. Vuelvo a ser directo. A la noche. A las 10 y 30 pm hora mexicana. 12 y 30 am hora argentina. Así que los espero a todos. Voy a estar con la MAG 7. Para ver si me toca o no. No creo hacer muchos giros. Pero bueno. Vamos a probar un poquito de suerte. Que nunca tengo suerte en el evento donde está. Pero bueno. Habrá que ver qué pasa. Bueno gente. Muchas gracias a todos. Cuando salga más información. La tendrán en este canal. Gracias a todos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.